Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos a Entre el Cielo y el Infierno, otro programa más con una consigna espectacular, que la van a ver en cada uno de los lugares que vamos a estar en este programa. Ahora los invito a ver la primera nota de la tarde y después continuamos con mucho más. Hoy un programa realmente espectacular. Entre el Cielo y el Infierno llegó a Las Leñas nuevamente para compartir otro programa más con las consignas que tenemos semana a semana. En esta oportunidad vamos a hablar del Facebook. ¿Entrás seguido o de vez en cuando? Esa es la consigna, pero nosotros vamos a sacar el Facebook. Vamos a preguntar solamente ¿entrás seguido o de vez en cuando? Vamos a ver qué responde la gente. Hola Cristian, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. Bien, ¿qué vas a pedir aquí en Las Leñas? Todavía no vemos. La pizza es lo mejor que se pide acá, así que vamos a tratar de pedir lo más recomendable. Cualquiera de todas son lindas, así que vamos a probar alguna. Bien, consigno en la semana. ¿Entrás seguido o de vez en cuando? Seguido, seguido. ¿Estoy hablando del Facebook? Ah, no, de vez en cuando. ¿De qué me estabas hablando vos? No, de la pizza. Ah, bueno. Muchísimas gracias. No, de nada, gracias a vos. Buenas noches Marcelo. ¿Qué tal, cómo andás? Pero bien, casi debía decir algo, pero me iban a pegar lo de la mesa. ¿Qué pidieron aquí en Las Leñas? Unas pizzas muy ricas, muy ricas pizzas se comen acá en este lugar. Bien, ¿de qué gusto pidieron? La de la casa. La de la casa. Consigna la semana. ¿Entrás seguido o de vez en cuando? Y de vez en cuando ahora. Yo estoy hablando del Facebook. Sí, 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 de vez en cuando. De vez en cuando. Lo tenés muy abandonado el Facebook. Exactamente, por el momento. Bien, muchísimas gracias. De nada. Buenas noches Marcos. Buenas noches. ¿Cómo estás? Pero bien, bien. ¿De qué gusto comiste aquí la pizza? No, estamos pidiendo una pizza de la casa ahora en este momento. Bien, excelente. ¿Y qué te vas a tomar? Una quilme, stout. Me parece una negra, ¿no? Una negra, sí. Excelente. Consigna. Sí. ¿Entrás seguido o de vez en cuando? De vez en cuando. ¿De qué te reíces? Yo estoy hablando del Facebook. Por eso, de vez en cuando. ¿Y lo otro? Bastante. Muchísimas gracias. Gracias, igualmente. Cintia, buenas noches. Buenas noches. ¿También de pizza de la casa aquí en Las Leñas? Sí, estamos todos en familia. Bien. Consigna. ¿Entrás seguido? Frecuentemente. ¿Todos los días? No, no, no. Frecuentemente, pero no también. ¿En qué momento entras? Y me gusta más la noche. Yo hablo del Face. Exactamente, estoy hablando de lo mismo. ¿Y lo otro? También, todas las noches. Todas las noches. Sí. Bien, muchísimas gracias. Gracias, hasta luego. Buenas noches, Rosa. Buenas noches. Tan maravillosa como Blanca. Dios, ¿qué? Bueno, usted también. ¿Qué comió acá? Pizza. Pizza también, bien. Pizza empanada también. Ah, porque veo los repugios ahí. Sí. Bien. Consigna en la semana. ¿Esto ha seguido? Bueno, y sí, venimos, venimos. Acá siempre venimos. No, 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 yo estoy hablando del Face. Focinegue. Ah, bueno, que sí, sí. ¿Y en lo otro cómo andamos? Y todo bien, todo bien. Todo bien. Acá. Bien. Muchísimas gracias. Ay, ¿por qué? Buenas noches, Nobel. ¿Cómo estás? Bien. Bien. ¿Qué comiste? ¿Qué vas a comer? ¿Qué pediste? ¿Qué gusto de pizza? ¿Qué pediste? Cuatro queso y margarita. Uh, excelente el gusto, ¿no? Sí. Bueno, consigna en la semana. ¿Entrá seguido o de vez en cuando? No, de vez en cuando. Yo estoy hablando del Facebook, ¿eh? Ah, no. ¿Y lo otro qué pensaste vos? No, de... Decilo. No, no, de venir acá pensé que... No, de nada. Buenas noches, Guillermo. Sí, buenas noches. ¿Cómo le va? Muy bien. ¿Y usted qué gusto de pizza ha pedido aquí hoy? Una margarita. Bien, excelente. Consigna. ¿Entrá seguido o de vez en cuando? No, de vez en cuando también. Yo hablo del Facebook. ¿Usted de qué está hablando? No, no, no. Está bien. Del Facebook no entro porque no tengo, pero... ¿Y de qué me está hablando usted? De internet, por ahí. Ah, bueno. ¿Y lo otro cómo andamos? ¿Bien? No, bien, sí. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Buenas noches, Alfredo. Buenas noches. ¿Picadita en las leñas? Sí, picadita. ¿O es la previa? No, no, no. Ya está almuerzo mañana y todo. Bueno, ¿qué mensaje tenés para tus amigos que te dicen, eh... Otra vez vos. O salir seguido y comer seguido afuera. Que hagan lo mismo. No, no, no. Están seguidos, viste. Pero bueno. No, no. Saludos, nada más. Bien. Consigna la semana. ¿Entrá seguido o de vez en cuando? ¿Qué tendrá? ¿Qué mensaje subliminal tiene? Ah, ya conocés la temática. Entonces, hace nota que ya... Pero bueno. Bueno, decime. Cantame la justa y te conté. No, no, no. Yo te pregunté. ¿Entrá seguido o de vez en cuando? De vez en cuando. De vez en cuando. Yo estoy hablando del Facebook. Cero. No tengo. ¿De qué hablas de vez en cuando? No, no. De entrada de la picadita, pensaba yo. Ah, bueno. Muchísimas gracias. Y saludos a los amigos. Bueno. Hagan como yo. Listo. Vengan acá a este lugar que le van a venir y le van a hacer notas. Gracias. Carmen, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo estás pasando aquí? ¿Picadita la leña? Sí, muy rico. ¿Qué tenía? Una picada. De todo, ¿no? Teníamos, sí, de todo. La bajaron. Consigna la semana. ¿Entrá seguido o de vez en cuando? De vez en cuando. Yo hablo de Facebook. Sí, sí, sí. De vez en cuando. De eso hablo yo. Ah, bueno. ¿Y lo otro? No, no. De lo otro también igual. Muchísimas gracias. De nada. Roli, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo te va? Muy bien. ¿Y vos? ¿Vos también picadita o veo que unos pancitos de pizza? Sí, sí. Algo entreveradito. Bien. ¿Entrá seguido o de vez en cuando? Y mi señora ya dijo de vez en cuando, no me queda otra, ¿viste? De vez en cuando. Yo estoy hablando del Face. Yo también. Bueno, muchísimas gracias. No, al contrario. Muchas gracias a ustedes. Hola, Josecito. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Se empujando? Sí, bueno. Se cayó, se cayó. Consigna la semana, José. ¿Entrá seguido o de vez en cuando? ¿A dónde? ¿Entrá seguido o de vez en cuando? Yo hablo del Facebook. Ah, porque casi entendí como que te entran. No. Che, siempre esa remera media... ¿Qué? A ver qué dice. Guns and Roast. ¿Si me entran o te entran digital? No, no, no. El Facebook. Si entras seguido... Todos los días. Todos los días un rato. ¿Y lo otro? Y lo otro hace rato que no le entro. ¿Qué? El Hotmail. Te cagué. Luz, luz. Luz cámara aquí. Carlitos, qué calor. Impresionante. Impresionante. Mirá, Carlitos. Me voy a acercar un poquito. Yo también me voy a acercar un poquito porque es impresionante el calor aquí adentro. Bueno, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, gracias. Laburando bien. Sí, antes de atender. ¿Entrás seguido o de vez en cuando? Sí, de vez en cuando. Yo hablo del Facebook. ¿Eh? Yo hablo del Facebook. Sí, no lo tengo tampoco yo. ¿Y qué entras de vez en cuando vos? ¿Eh? ¿Entro en la cancha? Gracias. Buenas noches. Vení, vení, vení. La consigna nomás. La consigna, la consigna. Vení, 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 vení. Vení. Vení por ahí. Vení, porque te va a caer. Seguimos entre el cielo y el infierno. Ahora vamos a un corte comercial y ya volvemos con más de lo mejor. Las consignas entre el cielo y el infierno. ¿De qué lado estamos? ¡Vamos!